Por la final de la Copa Integración de las Escuelas de Fútbol de Minga Huazud en la categoría 2008-2009 debutaron los equipos del 16 de agosto con la casaca verde que enfrentó a los chicos del kilómetro 10 del 8 de marzo quien fue el que propuso que del vamos aprovechó su avance donde el equipo del 16 en su afán de despejar recuperó Miguel Villalba y encarando la jugada pudo definir abriendo así el marcador de juego para el 1-0 del equipo del 8 de marzo en otro desborde por derecha genera el equipo del 8 de marzo donde meten el balón en el área para que Miguel pueda cruzar ese balón en el segundo palo y Enzo Duarte aparece estableciendo así el segundo del equipo del 8 de marzo en otra acción en una pelota metida en el área aprovecha su andar Eric Cantero que se acomoda y desprendiendo el derechazo para poder anotar el tercero de la cosecha del 8 de marzo en el segundo tiempo genera el 16 de agosto donde aparece Ángel Amarilla con el remate que va al fondo de las redes para poder descontar con el 1-3 del score para el 16 de agosto en un tiro libre ejecuta 8 de marzo donde el portero desvía y en su afán de salir jugando pierde ese balón y aprovecha Juan Encina donde dispara y convierte el cuarto gol para el conjunto de 8 de marzo que se proclamó campeón de la categoría 2008-2009 de este torneo los organizadores hicieron la entrega del trofeo al subcampeón a la escuela de fútbol 16 de agosto y el trofeo al flamante campeón de esta temporada de este torneo de la copa integración de la escuela de fútbol de Minga Gualzú al equipo 8 de marzo del kilómetro 10 Pablo, muchas felicidades por esa gran victoria y el título Gracias, buen mundo Un partido muy sacrificado pero pudieron quitar la ventaja Sí, pudimos quitar la ventaja ¿A quién le enviaron? A mi mamá y a mi papá y al Pueblo Sol Listo, felicidades Muchas felicidades por el título Sí, la verdad que estoy muy contento por poder ganar este título y los dirigidos todos son un gran equipo y la verdad que estoy muy orgulloso por mis compañeros y por el trofeo por salir campeón En la final de la categoría 2012-2013 disputaron otra vez la escuela de fútbol 16 de agosto y el equipo del 8 de marzo del trofe Juan Estigarribia y fue el 16 de agosto que inició la primera llegada donde no pudo definir dejando la primera sensación de gol donde con más fortuna fue el equipo que ilvanó con el 8 de marzo donde Jonathan Vera mete ese balón en el área recepciona Kevin González remata de primera y convierte el gol que le valió así para poder coronarse campeón del torneo de la categoría 2012-2013 de esta copa integración de escuelas de fútbol de Minga Huazú y también el subcampeón recibió el trofeo el equipo del 16 de agosto quien fue un gran rival y finalista de este torneo en esta categoría Muy complicado este equipo de ganar pero logramos ganar Sí, es importante que se divida a nuestros peores Sí ¿A quién le dedicaste a ti? A toda mi familia Gracias Bien Kevin ¿Cuántos años tenés? Ocho Bueno, ¿a quién le dedicaste a ti? A mi mamá ¿Cuántos años? ¿Qué puesto? Delantero Delantero ¿Listo? ¿Listos? Y la gran final de los más pequeños de la categoría 2014-2015 Otra vez las dos escuelas marcaron presencia en esta finalísima La escuela de fútbol 16 de agosto y el representante del kilómetro 10 el 8 de marzo donde el que propuso en el vamos fue el conjunto del 16 de agosto en una jugada donde se abrieron paso se apoderó del balón Mateo Figuereo encara y define para el primero de la escuela de fútbol del 16 de agosto quien arrancó con el 1 a 0 transitorio en otra acción el 16 profundiza la jugada en el área le cometen la falta al jugador del 16 y el árbitro cobra la pena máxima y el encargado de patear en el penal fue Hugo Martínez quien remató bien arriba convirtiendo así el segundo del equipo del 16 de agosto que fue muy incisivo arriba y otra vez el chico 10 aparece Mateo Figueredo desprende el disparo y anota el tercero de la cosecha del 16 de agosto sellando así el placar con el 3 a 0 en esta primera etapa en el segundo tiempo volvió a presionar el conjunto del 16 de agosto pero el porterito del 8 de marzo bien atento desvía y en la recta final en un gran contragolpe del 8 de marzo se escapó Modesto Gómez llevando ese balón en el área y desprendió el remate que vence la portería para poder descontar para el conjunto del 8 de marzo culminando así con la victoria del 16 de agosto quien fue el flamante campeón de la categoría 2014-2015 salud al campeón a la escuela 16 de agosto el subcampeón fue el equipo del 8 de marzo para hallar el Jack de la!!!!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al YouTube!